el atleti bueno el atleti atleti ya comentado no es un club especial un club especial un club que a los que nos gusta la cantera disfrutamos porque por lo que te he comentado todo chico que entra en lezama con 12 o 13 años si todos los cauces se van cumpliendo ese chico va a llegar primero yo me acuerdo que en los trabajos de tecnificación cuando nosotros hacíamos la que están muchísimos chicos en primera que están jugando en el atleti y otros en otros equipos les poníamos a todos los chiquillos que que eran unos los enanos en unos renacuajos le poníamos la alineación última que poníamos le decíamos debajo le poníamos 12 años 9 años 7 años 12 años cuántos años lleva usted en el atleti en lezama cuatro años pues le faltan cinco para estar en el primer equipo cuántos a todos llevaba un montón de años y claro eso eso empapa esto y eso es una maravilla eso insisto que es una una maravilla es una filosofía que bueno pues que de verdad única en el mundo mira con el atleti siempre he dicho yo me metí mucho la sociedad y digo una cosa digo mi agradecimiento cuando me fui por tema electoral porque íbamos con fernando íbamos en la siguiente me hubiera gustado para que ellos vieran mi mi adaptación haberme despedido y haber terminado hablando de osquera ha sido eso lo tengo dicho porque eso era una forma de haberme metido que ellos hubieran visto mi agradecimiento a un club como el atleti ya una sociedad como la vasca que es una sociedad que además tiene mucho mucho en común con nosotros mucho en común con nosotros somos visceral pasional nosotros somos pasionales en ellos también son pasionales ellos defienden los suyos nosotros defendemos los nuestros y en ese sentido somos muy muy parejos aún siendo cultura distinta tenemos un denominador común igual difícil no tengo datos pero es para analizar en o sea no puede irse un futbolista un de un futbolista tan joven en por el pago de una cláusula se puede ir aunque sea el real madrid no o sea los valores del atleti que tienen que estar por encima en esas edades y tú me dice ya un chico de 26 27 años en 28 años pues todavía a lo mejor no lo sé no si te pagan la cosa pero en esas edades tan temprano que le está dando la que lo ha hecho el examen en que lo ha hecho el examen que le ha dado la oportunidad de jugar en un club como el atleti que se vaya por una cláusula y que creo que económicamente no es tampoco es una habrá muchísima diferencia pues es para analizar no pero también desde la lejanía es complicado